La senadora electa por el Partido Comunes, Imelda Daza, aseguró que trabajará de la mano con la próxima vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en pro del bienestar de las mujeres. Pienso que es una gran oportunidad histórica para que el país gire hacia la democracia, hacia la paz total, hacia un pacifismo radical, dice Gustavo Petro. Nuestra vida republicana ha estado signada por la violencia, por los conflictos armados, por la tragedia y por la falta de democracia. Entonces la elección de Gustavo Petro sin duda era indispensable y creo que todo ese acumulado trágico fue lo que produjo el hastío colectivo en el pueblo colombiano que lo lleva a optar por la propuesta de Gustavo Petro muy sensata, muy coherente y contundente. El triunfo de Petro se debe a un acumulado histórico de un pueblo que con paciencia y tolerancia resistió 200 años de iniquidades. Entonces hoy la complacencia es enorme, la satisfacción muy grande y el optimismo es lo que está en el horizonte. Entre todos vamos a construir la Colombia que nos merecemos y la Colombia que todos, todos, todos hemos soñado. Desde distintos matices, con distintas visiones, con distintas ilusiones, pero todos los colombianos queremos vivir en paz. Queremos un país cuya economía crezca, pero también debemos querer un poco de equidad y mucha inclusión. Usted fue la única senadora del Departamento del César que siempre estuvo respaldando a Gustavo Petro. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, me complace muchísimo haberme sostenido en este respaldo a Gustavo Petro. Efectivamente, de todos los senadores y representantes a la Cámara, soy la única que he defendido la propuesta de Gustavo Petro. Quiere decir que estoy con las mayorías en el César. En el Departamento del César, Gustavo Petro obtuvo más de 250 mil votos. ¿Usted cree que se cumplió la tarea en la campaña presidencial Gustavo Petro aquí en el Departamento del César? Creo que si hubiéramos tenido una organización más estructurada, el resultado hubiera podido ser mayor. Yo esperaba en el César una votación de 300 mil votos a favor, pero faltó organización, faltó ordenar un poco más la campaña, pero de todas maneras estamos satisfechos y contentos con el resultado. Ha hablado ya con el presidente electo Gustavo Petro. ¿Qué le ha manifestado o piensa reunirse en los próximos días con él? No, yo evito eso de molestar y de hacer llamadas intrascendentes, solo por saludarlo, solo por felicitarlo o no. A mí me queda fácil imaginar su nivel de ocupaciones. Entonces yo tengo paciencia y espero para cuando nos encontremos en el Congreso saludarlo. Bueno, el próximo 20 de julio se posesiona usted como senadora de la República. ¿Qué le espera al Departamento del César desde su curul? Desde mi curul le espera al César la réplica de todo lo que Gustavo Petro asuma como programa de gobierno. Yo seré una impulsadora, una promotora de todas las iniciativas nacionales del gobierno para implementarlas también aquí en el departamento. Tengo particular compromiso en el César con el punto uno del Acuerdo de Paz, la reforma rural integral. Eso Gustavo Petro lo va a impulsar y ese es para mí en el César una gran prioridad. Igualmente el tema de mujeres, la violencia contra la mujer me preocupa muchísimo y me preocupa quizás aún más la impunidad que cubre a los que cometen esos delitos. Entonces en esa dirección trabajaré más con Francia Márquez. Igualmente me preocupan las víctimas del César, 320 mil víctimas. Un grupo minoritario ha sido medianamente atendida con subsidios y con indemnizaciones económicas. Pero las víctimas no resolvemos nuestra angustia con un dinero. Queremos más reparaciones, queremos más compromiso de no repetición de parte de los victimarios. Queremos dignificación de las víctimas del conflicto armado, víctimas de todo tipo, con distintos victimarios. Pero ese tema me preocupa como víctima que soy. También para el César o en el César me preocupa la situación de los adultos mayores y de las madres cabeza de familia. Para ellos el gobierno de Petro ha prometido subsidios mensuales de medio salario mínimo. Estaré pendiente de que eso se haga efectivo para las mujeres cabeza de familia y para los adultos mayores en el César.